La comunidad del barrio Chico ha hecho llegar un video donde se muestra un accidente de tránsito ocurrido en plena vía principal. Los ciudadanos aseguran que esta calle genera alta accidentalidad porque algunos conductores no respetan el semáforo y la vía se encuentra en mal estado. Hoy hacen el llamado a la inspección de tránsito para que realicen puestos de control en el sitio con el fin de garantizar la movilidad. Los habitantes esperan que el gobierno distrital y las entidades correspondientes desarrollen obras de pavimentación y mejoramiento vial en la vía principal del barrio Chico.